Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y esta tiene que ver con el español Fernando Alonso porque Fernando Alonso encara con entusiasmo la etapa maratón y bueno, como sabemos el piloto asturiano llega después de haber completado una etapa sin problemas y bueno, antes de ver el video con sus declaraciones vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se sigue descontando las etapas del Dakar tras cada jornada, Fernando Alonso y Marcoma son mucho más competitivos en la novena etapa disputada hoy día han tenido que lidiar con abrir la pista después de haber superado el century de Mathieu Serradori acumulando así una nueva experiencia que no habían experimentado así que de bien seguro que les permitirá crecer, sin embargo la vista ahora está puesta en lo que hay por venir ya que mañana empieza una etapa maratón en la que por la noche nos contarán con la asistencia y estarán solos en el campamento teniendo que afrontar esta nueva situación en la que el cansancio va a ser el principal protagonista De todas maneras, bueno, el ánimo en el dúo español de la escudería Toyota están altos y las sensaciones son positivas y bueno, vamos a revisar las declaraciones de Fernando Alonso a la novena etapa de este Rally Dakar Bueno, ha sido un buen día, otra vez hoy hemos tenido otra primera nueva experiencia, digamos, hemos abierto la pista, hemos pasado a Serradori que iba muy lento hoy por la razón que fuese y nos hemos encontrado el primer coche rápidamente, hemos hecho 300 kilómetros siendo los primeros y bueno, pues contento de sumar otra nueva experiencia una muy buena posición de cara mañana también, que hay dunas, salir un poco más atrás siempre beneficia y bueno, pues con ganas también de vivir esta experiencia mañana entramos en la etapa maratón, estamos justo ahora preparando una bolsa que nos encontraremos en una tienda de campaña en medio del desierto mañana por la noche y bueno, nos quedan dos días por delante bastante duros pero con muchas ganas bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao, no lo vamos a ver completo porque es largo, chao